Música Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal de Youtube hoy te traigo un nuevo video tutorial en el presente video trata de una consulta que me había hecho alguno de los suscriptores es la siguiente por un lado tenemos entradas, salidas y saldos entonces la consulta que me hacían era como yo registro en una sola columna las entradas y salidas considerando lo siguiente que se tiene que considerar si las entradas son positivas y las salidas son negativas bajo estos dos supuestos entonces para dar solución y hacerlo en una sola columna aquí tenemos el saldo lo vamos a hacer desde aquí vamos a aplicar una fórmula lógica bastante bastante utilizada igual si abrimos paréntesis si aquí este importe es mayor a cero entonces que me jale como positivo caso contrario que me jale como negativo el segundo de aquí damos un enter arrastramos la fórmula y como pueden ver ya tenemos 85 positivo 85.74 negativo arrastramos aquí sigue jalando negativos el siguiente tiene que ser positivo como pueden ver hemos solucionado esta consulta que nos hace un suscriptor arrastramos hasta el final y ya tenemos la solución ahora si comprobamos el saldo este saldo 99 y al aplicarle una pequeña suma nos tiene que dar 3.52 efectivamente los saldos coinciden y de esa forma se ha solucionado esta consulta que nos ha hecho nuestro suscriptor agradecer a todos ustedes que se suscriben al canal los que aún no lo hacen les invitamos a suscribirse y activar la campanita que pronto estaremos subiendo más videos para todos ustedes nos encontramos en un próximo video tutorial